Hoy tenemos un programa sumamente especial, vamos a enfocarnos en un tema en específico, la economía en nuestro país, en Costa Rica. Y es que el país está atravesando una situación económica muy complicada y la mayor preocupación que existe ante la crisis del desempleo y la pronta puesta en vigencia de nuevos impuestos es cómo reactivar la economía justamente. En el canal UCR queremos abrir diálogos con personas expertas en estos temas que nos puedan dar luz sobre el camino que debe seguir Costa Rica para mejorar en este tema, para procurar un desarrollo armonioso y para brindar oportunidades para todas y todas las personas en nuestro país. Esta mañana nos acompañan en el set panelistas que ampliarán en este tema de la reactivación económica, entre ellos Sofía Guillén, quien es economista, José Manuel Salazar, exdirector global de la OIT y Eduardo Prado, gerente del Banco Central de Costa Rica. El día de hoy moderará esta conversación nuestro director Marlon Mora. Recuerde enviar sus comentarios por medio de las redes sociales en Twitter, utilizando el hashtag enel15 y también en Facebook, ya que como todos los viernes tenemos la transmisión en vivo en la página de Facebook del canal UCR. Buenos días, bienvenidos, bienvenidas y adelante. Hola, super mega buenos días. Es un placer estar con ustedes en su casita y sobre todo hablar en esta semana del 15 de un tema fundamental, país, que en este momento preocupa mucho a la ciudadanía y que es de mucha pertinencia esta discusión que queremos plantearles. Es tan fundamental que en el marco de la reactivación económica hemos buscado a referentes, personas en este caso que vienen trabajando y que son voces autorizadas para podernos dar diferentes puntos de vista alrededor de cómo podemos hacer las cosas. Como verán, se viene acercando Sofía a conversar con nosotros acá en el canal Universidad de Costa Rica y de verdad, para nosotros es un placer el día de hoy tenerles tanto a don José, también a don Eduardo y por supuesto a Sofía. Así que muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Gracias por la invitación. No hombre, encantadísimo. Vamos a arrancar con algo que es la pregunta clave para las personas que vamos a tener. Y voy a explicar un poco la metodología para que la gente en casita lo tenga claro. Vamos a tener un primer bloque donde vamos a darles alrededor de unos tres minutos para que expongan una propuesta clara alrededor de la pregunta que les voy a plantear. Luego vamos a tener otra pregunta donde vamos a tener más o menos dos minutos para que sepan que vamos a repartir alrededor de cinco minutos durante los primeros 15 en este primer bloque. Así que, primero, ¿qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo a medias? Sofía. Bueno, vamos a ver. Tenemos evidentemente un problema que solucionar. Creo yo además es resultado de algunas políticas estructurales a lo largo del tiempo. ¿Qué se está haciendo mal? Que es posiblemente lo más inmediato de identificar porque es lo más evidente a través, por ejemplo, del mercado laboral. Bueno, creo yo que hay un descuido del mercado interno. Esto es, del sector destinado a la producción local. Hablamos del sector agropecuario. Hablamos de micro, pequeñas y medianas empresas destinadas al comercio dentro del territorio nacional y no hacia afuera. Estamos hablando también de toda la informalidad de personas trabajadoras en este mercado interno costarricense. Porque en los últimos años nos hemos enfocado quizás en un esfuerzo muy grande que puede ser válido, que tiene que ver con el mercado exterior, con la inversión extranjera directa, que yo me parece que está bien en tanto cumpla con derechos ambientales y sociales como debe ser, pero que se ha descuidado todo el resto del mercado. Y creo que ese descuido es posiblemente el mayor, vamos a ver, la mayor deficiencia que hemos tenido que confrontar. En eso que hacemos a medias parece que usted señala como punto focal que hay algún sector de la población que no está haciendo bien las cosas. ¿Podría ponerle como nombres y apellidos a eso? Vamos a ver, yo lo que creo es que las políticas económicas de los últimos 35 años no han sido pensando en desarrollar al productor agropecuario, al micro, pequeño y mediano empresario local, y no han sido pensadas en fomentar la formalidad de las personas trabajadoras. Eso no necesariamente es culpa de la persona trabajadora o el local que está teniendo que cerrar en San José, no necesariamente es su culpa. Quizás hayan un par de casos que sí, pero si ya es sistemático, si ya vemos que hay muchos, es porque algo está pasando en la economía que no les permite sobrevivir. Ese es el mayor descuido. ¿Qué cosas se han hecho bien? Bueno, un Estado social de derecho que ha permitido cierto acceso a bienes y servicios básicos de calidad, por lo menos de una calidad bastante más alta que en el resto de Latinoamérica. Hablamos de electricidad en la mayor parte del territorio nacional, hablamos de la caja costarricense del Seguro Social, hablamos de que, bueno, hasta el momento había acceso a ciertos productos de nutrición básica, pero esas cosas se han ido deteriorando también en el tiempo. Entonces tenemos un reto como país por delante. Necesitamos enfocar la economía para incluir a estos grandes sectores, que son la mayoría de la población, fuera de esas políticas económicas y simultáneamente cómo mejoramos los servicios públicos también, que deben mejorarse. Muy bien. Don José Manuel, este amplio espectro de que respondemos a qué estamos haciendo a medias también da interpretaciones alrededor de toda esa realidad social que plantea Sofía. ¿Cuál es el esquema y el panorama que tenemos de frente? Bueno, y de nuevo, muchas gracias por la invitación al programa. Yo creo que hay que distinguir un poco el fenómeno de coyuntura, la desaceleración económica que estamos viviendo y el tema más de largo plazo. Me parece que en la coyuntura claramente hay una desaceleración, estábamos creciendo a 4, 3.5%, 3% por años y ahora estamos en 2.7, incluso 2.5. Entonces, esa desaceleración, ¿a qué se debe? Bueno, hay factores externos, la economía mundial se ha desacelerado, nuestro principal socio comercial en vez de crecer a 2.2 como estaba creciendo, está creciendo a 1.7, 1.8, etcétera. Pero obviamente no son solo los factores externos, el precio de los hidrocarburos y algunas cosas, la incertidumbre comercial, todo eso está allí y digamos son riesgos a la baja. Pero hay cosas que son nuestra propia responsabilidad o culpa, si se quiere. Y ahí en parte es, bueno, tenemos una situación fiscal restringida por falta de acción de muchos años y de muchos gobiernos. O sea, no hemos hecho la tarea, dejamos que se expandiera, dejamos que hubiera una cantidad de disparadores automáticos del gasto, etcétera, a una situación fiscalmente insostenible. Entonces, tenemos ahora un momento de desaceleración y el instrumento clásico para estimular la economía en un momento de desaceleración, que es la política fiscal, la idea keynesiana, ¿no? Esa no está disponible. Ahorita más bien, este año y conforme vaya entrando el paquete fiscal, yo diría que habría un sesgo recesivo en la política fiscal. Entonces, ¿qué queda? Como diría don Eduardo Lizano, de los dos bueyes de la carreta de la política macroeconómica, queda la política monetaria. Y ya se han tomado algunas medidas, pero la política fiscal tiende a jalar hacia atrás un poco la economía, la política monetaria, pero hay otros campos. Y ahí es donde entramos en el tema de la reactivación, las medidas que se han venido hablando, de pymes, vamos a hablar más de eso en el programa. Sí. Y muy brevemente, está el tema a largo plazo. Venimos acumulando, además del tema fiscal, deficiencias muy serias en educación, ¿no? Y en formación profesional. Ahí no estamos bien. Deficiencias en infraestructura. Esos puntos los quiero tocar en el segundo bloque, pero quisiera hacer memoria de dos cosas muy importantes que usted plantea. Y creo que es parte de esa reflexión de la realidad económica que tenemos. La reforma fiscal no fue integral, de algún modo, y tiene una serie de propuestas deficitarias. Ese proceso de reforma fiscal es una atención que se da en este momento, pero además fue atendida tardíamente. Y, de algún modo, las responsabilidades del Estado datan de hace mucho tiempo donde debieron de haber puesto atención a ese esquema que a largo plazo hoy nos tiene con la soga hasta el cuello. Don Eduardo, primero quiero comentar algo que conversábamos ahora antes de arrancar. Que usted está en el Banco Central desde la época de Carazo. Así que, con eso quiero decirle a nuestra audiencia que claramente tenemos una voz autorizada para hablar sobre la reactivación económica y la participación entera tan importante que tiene el Banco Central. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Qué no estamos haciendo bien? Bueno, primeramente, muchas gracias por la invitación al Banco Central de Costa Rica para comentar sobre un tema tan importante hoy en día para la economía costarricense y yo diría, inclusive, para la economía mundial. Cuando uno trata de identificar, o sea, las causas, por qué estamos hoy en la situación en que estamos, uno dice, bueno, uno puede iniciar quizás comentando de que este país ha sido un país donde le ha costado mucho tomar decisiones. Todo lo que es la reforma estructural que muchos otros países han avanzado de forma importante, este país le ha costado mucho. Y tenemos ejemplos muy claros, por ejemplo, en materia de infraestructura. Es un país que se ha quedado enormemente rezagado con respecto a otras naciones, digamos, en Latinoamérica, como el caso de México, el caso de Chile o el caso de Colombia, que son naciones que han ido avanzando de forma importante. Otro elemento que uno puede citar es el caso de la reforma fiscal o tomar decisiones en la parte de las finanzas públicas. Los economistas sabemos que es muy importante, digamos, para una economía, para el crecimiento económico, la generación de empleo, tener una situación de finanzas públicas relativamente sana. Porque la contribución, digamos, a la estabilidad macroeconómica y la contribución a ese entorno de certidumbre relativa que ocupa el sector privado es muy importante para poder hacer negocios y emprender negocios. Y un tercer elemento que yo cito como muy importante es que hemos descuidado en alguna forma todo lo que es, quizás en los años más recientes, la generación de empleo, las capacidades de los trabajadores, la educación. Si bien dedicamos un presupuesto que es sumamente alto para la educación, no hemos hecho las transformaciones necesarias para que la gente educada y que se va a incorporar a la fuerza laboral pueda adaptarse, digamos, a las nuevas condiciones de la economía mundial y a la nueva demanda laboral que están muchas de las empresas que son líderes hoy en el mundo a poder engancharse dentro de ese mundo, digamos, de generación de empleo. Don Eduardo, de algún modo nos pone el mantelito a la mesa para que ahora entremos con la parte de las propuestas. Creo que ha dicho cosas muy importantes y se las recalco a la audiencia del canal Universidad de Costa Rica donde hacemos televisión con sentido, acá frente a la Plaza de la Autonomía, en el Salón Multiusos, casualmente en uno de los lugares más lindos que tiene esta universidad, que es el aula magna. Don Eduardo nos dice claramente que al político le ha faltado tomar decisiones. Así que si usted se mete a político, tome decisiones y no le dé miedo a hacer las cosas bien y sobre todo hagamos reformas integrales. Vamos con Nani, que por cierto la extrañamos mucho la semana pasada. Redes sociales, Nani. Muchas gracias, Marlon. Y bueno, si usted acaba de unirse a nuestra transmisión, recordarles que estamos teniendo una conversación, una especie de debate sobre la reactivación económica en nuestro país de la mano de Sofía Guillén, José Manuel Salazar y Eduardo Prado. Y esperamos que lo disfruten mucho y que también comenten en redes sociales cuál es su percepción sobre el estado de la economía en nuestro país. Justamente de esto le preguntamos a la gente en la calle y esto fue lo que nos dijeron. Preocupante, un poco inestable. Uno no espera o no sabe qué esperar para lo que va a venir. Con los nuevos impuestos que se aproximan, lo del IVA, incertidumbre, sería la palabra que resume todo. Yo llevo más de un año buscando empleo y con eso de que van a aumentar los impuestos y todo, pues ya uno la empieza a ver aún más fea de lo que ya está. Todo está más caro, la comida, todo, todo y los sueldos muy bajos. Entonces, siento que la economía en este momento, en el país, está muy por debajo, demasiado. Está crítica, ¿verdad? O sea, se han ido muchas empresas, o no se han ido, pero tal vez se han recortado personal. Ok, también esto de los eurobonos, se están viendo a ver dónde sacan plata, ¿verdad? También lo de aumentar la de la pensión para que la gente trabaje más tiempo y esté produciendo más. Entonces, ya cuando se recurren a los medios de ese tipo, uno ve que la cosa no está bien, uno no está de la mejor manera, ¿verdad? La percibo un poco compleja porque se ha ido aumentando lo que tienen que pagar las personas, sobre todo personas que tienen bajos ingresos con el nuevo plan fiscal y los impuestos de venta. El gobierno no tiene el dinero con el cual ni siquiera pueda asegurarse pagar los salarios ni las pensiones, entonces es realmente preocupante. Ay, ¿cómo duele escuchar todas esas declaraciones de un trabajo de producción de esta semana en el 15, donde la ciudadanía, si ustedes se dan cuenta, está bien informada y tiene a flor de piel la realidad de lo que estamos enfrentando? Por eso, hoy, con personas que conocen y que no solamente saben de economía, sino son voces autorizadas para hablar de esto, ahora nos vamos a enfocar a una única propuesta. ¿Cuál es una única propuesta que no está en la mesa y que podría ayudarnos a hacer reactivación? Desde el banco, ¿cuál podría ser una de esas opciones? Bueno, desde la perspectiva del Banco Central, nosotros hemos precisamente identificado que la estabilidad macroeconómica es un elemento fundamental de forma que podamos nosotros acometer y mantener una tasa de inflación baja y estable en la medida en que podamos conseguir, digamos, exitosamente ese objetivo, podemos generar estabilidad en lo que llamamos los grandes macroprecios de la economía, en el tipo de cambio, en las tasas de interés, en los salarios reales de las personas. Y por otro lado, podemos generar, digamos, más confianza, que es un elemento muy importante hoy en día, sobre el sector empresarial, sobre los consumidores, sobre las familias. Yo creo que ese es un elemento muy importante, porque en una situación de inestabilidad macroeconómica es más difícil tomar decisiones en el caso de un país. ¿Estamos pasando el momento más difícil país de los últimos 10, 15 años? Yo creo que en las últimas décadas, inclusive con la evolución de la economía mundial, con los cambios tan rápidos que se dan en la economía mundial y con las volatilidades, digamos, en los mercados internacionales, tanto en los mercados de bienes y de servicios, como lo estamos viendo hoy con la guerra comercial de Estados Unidos-China, como en los mismos mercados financieros, cuando tenemos que los flujos de capital ingresan o salen de las economías. Tenemos que estar hoy en día mucho más preparados con acciones de política en los países para poder enfrentar rápidamente esas vulnerabilidades y que no golpeen, digamos, negativamente a las economías de los países. ¿Me puede dar un ejemplo de una acción política fundamental en este momento? Una acción política en este momento, digamos, que podría un gobierno o este gobierno y los gobiernos en general es, en el caso de Costa Rica, apostar de forma importante a la infraestructura pública, a esa infraestructura que es crítica para el sector privado, que permita dar un golpe de timón, digamos, a el crecimiento económico, a la generación de empleo, a mayor inversión, porque eso no sólo contribuye directamente a generar esa mayor inversión, mayor empleo, sino que tiene un efecto multiplicador sobre el sector privado y sobre el sector empresarial. Claro, me parece muy bueno el punto de vista que nos plantea don Eduardo, pero sobre todo recordemos que en temas de infraestructura, Setena ha sido uno de los que casualmente ha blindado mucha de ese procedimiento ágil autocompositivo. Las leyes anticorrupción también han planteado una serie de mecanismos para que las cosas se hagan bien, pero también, de algún modo, hacen que los procesos sean más lentos. ¿Una propuesta, un punto, don José, en el que podamos ir en una hoja de ruta que el gobierno no haya puesto en la mesa y que desde la economía podamos hacer que la gente se sienta mejor? Bueno, la pregunta es complicada. Voy a responderla con una propuesta. Lo que pasa es que no hay una varita mágica. O sea, yo tengo un problema con esa pregunta porque lo que necesitamos hacer son varias cosas a la vez y hacerlas bien. ¿Una de esas cosas entonces? Bueno, hay varias sobre la mesa y varias que el gobierno está trabajando. Ya dijimos que en política fiscal es un poco sesgo recesivo, así que tenemos que sobrecompensar por eso. Política monetaria, hay varias cosas que están ya sobre la mesa que se están haciendo y eso puede jalar. En infraestructura, de hecho, se está moviendo. Hay una serie de proyectos. Escuchamos al presidente, señor presidente, el 2 de mayo con una serie de proyectos. Uno quisiera que eso camine más rápido, pero creo que en infraestructura hay un motorcito allí ayudando un poco a la reactivación. Ahora, el sector construcción está decapacadida. El sector comercio también. O sea, en los últimos dos años los dos sectores han reducido empleo. Entonces, bueno, facilización de trámites también está dentro del tema. Yo no creo que eso vaya a dar un PIB, perdón, un punto de PIB adicional. Yo diría, vamos a ver, una o dos cosas adicionales que no se han estado conversando suficiente. Yo introduciría el tema del papel del mercado común centroamericano, de Centroamérica. Exportamos 21% de nuestras exportaciones a Centroamérica. Es lo mismo que exportamos a la Unión Europea. Es un mercado importantísimo para nosotros y mucho de eso es en sector industrial y con bastante empleo detrás. La CEPAL tiene una estimación de que si Centroamérica hiciera un plan, el plan está, la cuestión es ejecutarla. Si ejecutara el plan de facilitación del comercio, y el PIB también ha trabajado mucho en esto, los países centroamericanos podrían crecer desde 0.7 hasta casi 2% más por año. Entonces, ahí hay un motor. Yo no he visto que se haya hablado mucho de eso. Y quisiera aquí una idea. No lo he escuchado yo. No lo he escuchado, que se esté hablando como parte del plan de reactivación. Y hay algo también que creo que habría que pensar. Yo entiendo que el INBU, el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, tiene muchísimos terrenos en todo el país, no solo en el Banco Central. Y está haciendo falta vivienda popular. Tenemos un déficit. Entonces, no podría pensarse en que el Instituto de Vivienda y Urbanismo ponga algunos de estos terrenos, se haga una alianza pública-privada con empresas inmobiliarias desarrolladoras y se hagan planes de vivienda popular que son muy necesarios, que resuelven un problema en un cuello de botella, pero que a la vez, si se hace a escala, esto podría ser un gran estímulo al sector construcción, bueno, y a la economía en general. Y yo diría, me pregunto por uno, pero ahí, el tema energético. Ese está sobre la mesa, no es que nos haya hablado, pero yo quiero enfatizar, tenemos costos de energía que están totalmente desalineados con los precios internacionales, se han venido desalineando más, es energía cara. Tenemos que proceder a la descarbonización, pero no a costa de que el costo se haga más alto. Yo creo que ahí hay que combinar sostenibilidad con energía barata y las nuevas tecnologías permiten, yo creo, avanzar en esa dirección. Eso es fundamental para la competitividad. Pedagógicamente, muy bien explicado. Muchas gracias, don José. ¿Sofía? Bueno, yo insisto en que el esfuerzo debe ser priorizar el mercado local. Ahora, ¿cómo aterrizar eso? ¿Qué es lo que significa? Entre muchas cosas que efectivamente pueden plantearse, y yo coincido con algunas de las que han sido planteadas acá, como la necesidad de infraestructura pública y como también algunas de las comentadas brevemente, creo que uno de los elementos que no están puestos sobre la mesa tienen que ver con el papel de la banca en Costa Rica, pública y privada. ¿Por qué? Porque la banca en Costa Rica, vamos a ver, juega un rol tanto para el sector productivo como para los hogares, para las familias. Y resulta que los niveles de endeudamiento de los hogares costarricenses en crédito, al consumo, con las tasas de interés, los niveles de tasas de interés que se manejan en Costa Rica, son terriblemente elevados. Ahí tendríamos que estarnos preguntando por qué. Y creo yo que en dos direcciones hay que tomar medidas. Uno, que está relacionada con el ingreso real de los hogares, es decir, cuál es la capacidad de consumo que esos hogares realmente tienen, alcanzan realmente los fondos que tienen para poder consumir los niveles básicos necesarios o están teniendo que recurrir a deuda para poder comprar una lavadora o para poder comprar bienes de consumo inmediatos y necesarios. Esa en una dirección y la otra dirección está relacionada con los márgenes de ganancia de la banca en esas tarjetas de crédito y en esos créditos al consumo para los hogares. Y la otra parte de la discusión de la banca tiene que ver con su papel dentro de la reactivación del sector productivo. Bueno, realmente hay fondos disponibles para el sector productivo, para cuáles sectores productivos, en qué condiciones además. Sofía, perdón, pero mi pregunta es ¿es eso posible verdaderamente? Lograr una posibilidad para la gente que está sofocada en este momento para que su economía vía tasas en préstamos sea más autocompositiva. ¿Es eso verdaderamente posible? Vamos a ver, en la Asamblea Legislativa existen proyectos de ley muy concretos para regular la usura y para regular los márgenes excesivos de ganancias de la banca pública. Lo que sucede es que cuando pública y privada, lo que sucede es que cuando la banca termina absorbiendo tantos fondos en tasas de interés que son ganancia para la banca, esos fondos se los extrae a las familias y al sector productivo. Pero además hay que hablar del acceso a los fondos. Vamos a ver, el sistema de banca para el desarrollo en Costa Rica es un buen esfuerzo, pero es insuficiente. Es insuficiente a todas luces para una gran parte del agro costarricense y para una gran parte de MIPIMES también, de micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, vea qué complejo, porque resulta que no hay una varita mágica con una sola propuesta que lo pueda solucionar. Necesita la integralidad de la Asamblea Legislativa haciendo su trabajo para regular esas ganancias, de mejores condiciones de esos hogares para poder tener mejores ingresos reales, también de mejores condiciones para el sector productivo para que pueda calificar a préstamos, pero también hay que sentarse a conversar con la banca de cuál ha sido su papel y de cuál es hoy su papel de responsabilidad social con el sector productivo costarricense. Lo decía ahora don Eduardo cuando hablaba mucho de cómo había que tomar una decisión política, que creo que es fundamental en eso, y creo que usted lo remarca. Y hay algo en lo que coincido, vamos a ir ahora a redes sociales, por cierto, y se queda ese puntito ahora para el otro aspecto donde vamos a tocar una serie de posibilidades que nos encontramos en esa reactivación. Y coincido, porque hicimos una investigación acá en el canal Universidad de Costa Rica, cómo la tarjeta de crédito se convierte en un proceso usurero y respetuoso en la perspectiva de darnos reivindicación. Y nosotros lo tenemos totalmente bien estudiado, bien trabajado, con casualmente un producto de Minuto 15. Hoy prometo compartirlo en las redes sociales del canal para que pueda un poco chequearlo y se informen alrededor de esta reflexión que hace Sofía, en la que podemos tener perfectamente coincidencia. Ahora, ¿cómo hacemos las cosas? Eso es sin duda la pregunta que tienen desde la casa. Desde las redes sociales les invitamos a que participen y bienvenida Nani otra vez. Muchas gracias. Y bueno, las redes sociales les cuento que están full, están muy, muy movidas. Giovanni Salazar nos comenta, trabajo en una transnacional y los costos de producción aumentaron en un 12%. ¿Será que el Estado es demasiado grande como para sostenerla? En esta misma línea, Gado Sánchez nos comenta, ¿a qué vamos a llegar si tanto las empresas multinacionales y las nacionales cierran sus operaciones acá por los altos impuestos que nos ponen? Vean, si en seis meses hemos visto miles de desempleos, ¿cómo será la situación con el IVA al final del año? Giovanni Salazar, por otra parte, nos comenta, ¿cómo se pueden tomar acciones rápidas en política si reina la desinformación y el populismo? Y por último, Jairo Rojas nos tiene un comentario un poco extenso, pero creo que vale la pena comentarlo aquí. Tengo una consulta muy puntual, la cual parte de lo siguiente, desde hace más de 100 años se habla de sistemas de empresas cooperativas, no se acumula riqueza en una persona y no hay muchas modificaciones en la dinámica de mercado, más sí en las condiciones socioeconómicas. Entonces, ¿por qué seguir apostando a la competencia individual que tanto daño hace y no distribuye riqueza? Muchos cuestionamientos para nuestros panelistas y nuestra panelista del día de hoy. Adelante. Cuando la gente dice que los costarricenses no se preocupan, creo que esto es una clara muestra de que hoy a las 7 de la mañana la gente está conectada, viendo esta semana en el 15, pero además reflexionando sobre puntos de vista que hoy economistas de muy alto nivel nos están dando como referencia. Así que quiero apuntar a lo que planteaba el último comentario en nuestras redes sociales. Don Jairo, la solidaridad es fundamental en época de mala situación económica. Así que creo que merece la pena, de verdad, que como costarricenses veamos ese punto que usted nos pone sobre la mesa. No quiero dejar a Sofía con el pedacito que se quedó pendiente del pasado bloque. Quisiera que un poco cerremos la idea alrededor de esas cosas que son propuestas que necesitamos hacer y luego entramos al IVA, que sería el siguiente punto de una vez lo trabajamos. Dale. Claro, claro. Vamos a ver, la característica de las propuestas que se han dado acá es que requieren de coordinación y de acciones ya, efectivamente, de voluntad política. Y que se vienen haciendo, además. Sí, algunas se vienen haciendo y otras se han dejado completamente por fuera o al menos han quedado perdidas en tiempo y espacio. Requieren de voluntad en la Asamblea Legislativa, requieren de voluntad del Poder Ejecutivo, requieren también la participación del Banco Central en el caso de algunas en concreto y requiere el diálogo abierto con los sectores productivos. Es necesario que los sectores productivos y que en este caso el sector financiero dialogue, pero además recuerde la responsabilidad social que tiene de participar en la economía en función de esa reactivación económica. Por poner un ejemplo en el tema concreto que estábamos hablando. Pero resulta que se requieren de una serie de medidas también complementarias a las que se han discutido. Yo creo que una, y a propósito de que vamos a ingresar a hablar del IVA, una tiene que ver con abaratar bienes y servicios que son esenciales. Vamos a ver, en una coyuntura de contracción... ¿Cuál bien y cuál servicio podría ser para que la gente tenga como ejemplo? Sí, bueno, en una coyuntura de contracción económica, encarecer el costo de la canasta básica, encarecer los medicamentos que no estaban grabados y ahora sí pasan a estar grabados con el IVA, encarecer el agua y la luz que eran servicios que tampoco estaban sujetos al IVA y que ahora pasan a estar sujetos, aunque el texto en discusión que se aprobó de la reforma fiscal indicaba que era sólo para ciertos consumos en adelante, al final, la declaratoria de las empresas va parejo 4%, no podemos hacer la diferenciación, así que todos los hogares van a pagar ese aumento. Esos son bienes y servicios claves en el desarrollo productivo de las empresas y cooperativas y sector agro, pero además son claves en el desarrollo de los hogares porque son gastos adicionales para esas familias costarricenses que no sólo no ven aumentados sus ingresos, sus salarios, sino que además en la práctica van disminuidos sus ingresos reales porque esos bienes y servicios que son claves son más caros. Sofía, demasiado claro, creo que el emoji para todos los que están en nuestras redes sociales es una manita, estamos levantándolo y estamos de acuerdo contigo, o sea, verdaderamente estamos pasando un momento difícil y complicado. El Departamento de Producción de esta semana en el 15 ha preparado un trabajo especial en el marco de lo que se va a significar en julio casualmente este nuevo impuesto que usted va a tener que pagar, si antes iba a un lugar de repente ahora usted va a tener que sacar un poquito más de plata, así que vamos a escuchar a nuestra gente. A los que van a golpear son a las clases más bajas, entonces se va a incrementar la delincuencia porque ahí no hay trabajo tampoco. Salimos perjudicados la minoría, la minoría, como le digo, los tagarotes tienen sus buenos salarios y no lo van a sentir como lo sentimos nosotros. Ahí sí tengo que ser muy neutral, no sé, es que he escuchado tantas cosas a favor y tantas cosas en contra que no sabría decir si son buenos o son malos. Pues una forma muy fácil en el que los socialistas reparten las cargas entre el pueblo en lugar de generar empleo. Es fatal y vamos por el camino lamentablemente de Venezuela o de Nicaragua en el cual la población menos privilegiada es la que está siendo más explotada. Vamos a lo mismo, son medidas, son patadas de ahogado que están dando porque ahí están viendo a ver dónde sacan plata, ¿verdad? O sea, ponerle el IVA. Por ejemplo, hay un informe de obesidad por ejemplo en los ticos y le ponen IVA a los gimnasios, ¿verdad? Entonces uno dice ¿hacia dónde vamos? Ay, no, 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 ni me lo digas. Es impresionante. Yo creo que hay otra manera de hacer las cosas, ponerlo por otro lado, no por el lado donde lo están poniendo porque nosotros los usuarios son los que más sufrimos las consecuencias de todo. Tocará salir a correr y darle muchas vueltas a la sabana si no se puede pagar el gimnasio. Don José, el IVA nos pone en un julio más apretado si las familias en un momento determinado inclusive tenían una educación privada creo que también estaría entrando en un proceso de mayor afectación. Entonces esto no perdona ningún grupo social. Sí, mire, este, de alguna manera, volvemos al tema fiscal en general y digamos todo lo que no se hizo en décadas. esa era una factura que había que pagar y el IVA es una de las facturitas o uno de los ítems que hay que pagar. Es decir, aquí se puede discutir, mire, que si hubiera sido mejor un balance distinto, que más impuestos sobre la renta, que más impuestos sobre tal, que si las cooperativas debieran... Bueno, esa discusión se tuvo y lo que surgió y aquí yo quisiera hacer una observación, no es solo un tema de los políticos, es la sociedad, son los diputados, es decir, es el resultado de la economía política de Costa Rica de este país funcionando. Bueno, salió este paquete que salió ahora. Digamos, eso es lo que tenemos y eso es lo que hay que poner en práctica. No está resuelto el tema fiscal, como se ha dicho muy bien y lo ha dicho el gobierno, hay que seguir trabajando, esto nos compra tiempo, nos da un oxígeno, permite resolver... Pero no mucho. No mucho. Permite resolver un poco el tema de flujo de caja del gobierno, pero no el problema estructural de más largo plazo. De manera que, bueno, no hay duda, el IVA va a hacer un golpe, es decir, es un problema, es un costo, es decir, pero hay otras cosas que son costos, o sea, pagar la factura fiscal en general es un costo. Ahora, lo importante es que se hagan acciones también por el lado del gasto, lo importante es que pase la ley de empleo público, lo importante es que se siga conversando y ha habido bastante diálogo y correo sobre estos temas para volver y que haya el espacio fiscal para financiar las prioridades de largo plazo que realmente nos van a sacar del barrial y del problema y ahí volvemos entonces al tema de todo lo que se está haciendo hay planes muy importantes en educación y no solo planes y vemos lo que está saliendo en los periódicos que vemos la calidad de las escuelas pésima en Puerto Limón unas carencias tremendas en la provincia de Limón y en otras provincias costeras y demás el tema de la formación la formación dual es esencial que pase mire, concluyo tal vez este comentario hace poco se hizo un estudio muy serio sobre qué le faltaba a Costa Rica para ingresar a la economía digital para dinamizar que por cierto ese es otro gran tema de dinamización y este estudio por lo menos dice que sólo el 26% de la fuerza de trabajo de Costa Rica está preparada para la era digital para la cuarta revolución industrial el 74% no está preparada y ahí hay cuando pensamos en el desempleo hay un componente cíclico que es el que estamos hablando ahora y cómo se puede digamos incentivar para que haya política anticíclica o haya motores de crecimiento que se despierten que los tenemos dormidos o que no los tenemos pero hay un problema estructural del desempleo también que es el descalce de calificaciones o sea y se da la ironía de que hay y esto no es sólo Costa Rica es alrededor del mundo es parte de lo que está causando la revolución tecnológica empresas que quieren contratar y no consiguen a la gente adecuada y muchas personas que quieren conseguir un empleo y a pesar de que hay vacantes no, ¿por qué? porque el perfil de la gente ofreciendo su trabajo no corresponde al perfil que el mercado y que las empresas necesitan eso es lo que se llama el descalce de calificaciones ahí es donde la formación dual ahí es donde la reforma y movilización del INA en particular pueden hacer una enorme diferencia para eliminar de ese 12% 11% de desempleo que tenemos bueno, no tenemos un cálculo de cuánto pero digamos se podría decir que tal vez la mitad es cíclico y la otra mitad es desempleo estructural hay que trabajar en los dos es muy potente lo que ha planteado Costa Rica de las primeras ciudades que se iluminaba y parece que la tecnología nos está dejando atrás creo que en el caso específico del IVA en la dinámica del Banco Central hace dos meses no se podía hablar del encaje mínimo legal por ejemplo y hoy es una realidad entonces vemos que la posibilidad de atomizar una mejor estructura de las tasas también se auspicia don Eduardo ¿cuál es la visión la perspectiva que podríamos tener en torno a la aparición del IVA en julio entonces? Sí es una realidad que este país tiene que ordenar las finanzas públicas es un problema que prorrogamos y prorrogamos y obviamente hoy el ajuste es mayor que si hubiéramos tomado algunas decisiones hace 5, 10 o 10 años perdón porque tal vez la gente tiene que leer lo que usted está diciendo usted está regañando al gobierno usted está diciendo que para atrás las finanzas públicas estaban desordenadas Sí la realidad es que este país en el área de finanzas públicas prorrogamos muchas decisiones tenemos que recordar que casi que la última vez fue a inicios de la década del 2000 que logramos aprobar algunas reformas en la parte fiscal y entonces eso nos lleva hoy a que tenemos que tomar decisiones y las decisiones pues son un poquito más fuertes que las que si hubiéramos hecho en un periodo de tiempo digamos más prolongado ir tomando decisiones efectivamente con el IVA es cierto se van a afectar algunos sectores va a afectar en alguna medida algunos sectores productivos pero también hay una serie de sectores en la economía costarricense que han estado exentos de pagar por ejemplo el impuesto de ventas la gente puede contar muchos ejemplos de profesionales de libre ejercicio que simplemente han permanecido ni siquiera en entregar una factura ni siquiera declarar sus ingresos y muchos de ellos son ingresos altos ahora con un esquema de impuesto ¿de esos que usted considera que debieron de haber pagado y no pagaron? hay muchos profesionales no quisiera particularizar pero muchos de esos profesionales que ejercen libremente preciso que las declaraciones de impuesto no necesariamente serían médicos o abogados posiblemente médicos abogados economistas arquitectos todo ese grupo de profesiones que no necesariamente han cotizado lo que les corresponde de acuerdo a sus ingresos ahora con este nuevo impuesto por el encadenamiento que tiene permite ejercer más control y entonces estarían aportando más al presupuesto público y eso nos debería permitir un mayor orden en las finanzas públicas esto es muy importante y eso es un segundo elemento que yo digo de la reactivación económica tener una posición de finanzas públicas relativamente ordenada y creo que el gobierno está procurando hacerlo y en alguna medida tratando de aliviar este ajuste que ya hemos comenzado a hacer por medio de inclusive accesar financiamiento en los mercados internacionales que permita digamos a nivel interno rebajar las tasas de interés y en la medida que se rebajen tasas de interés y haya más del ahorro de los costarricenses que pueda ser destinado hacia la producción hacia el crédito bancario podríamos tener digamos un mayor empuje hacia el crecimiento económico y entonces ahí es donde todo este financiamiento presupuestario para el gobierno puede ayudar a suavizar un poco la magnitud de este ajuste Gracias don Eduardo creo que es fundamental lo que plantea don Eduardo en el marco de las posibilidades que tenemos como país pero nos quedamos pendientes tenemos canasta básica por ahí usted lo señalaba como uno de los marcos importantes don Eduardo nos señalaba también algunos que no pagan y creo que también aparece sobre la mesa otros temas que es variadito euro bonos el encaje mínimo legal que ha sido importante también tenemos por ahí el salario único así que el que a ustedes se les apetezca bueno yo creo y me gustaría agregar a los sectores que no pagan impuestos en Costa Rica a dos uno que no está sujeto por ley que son las zonas francas así es y que no pagan una cantidad muy extendida de impuestos tienen ganancias muy altas posiblemente pedirles un poquito de ayuda pedirles un poquito de solidaridad no las va a conducir a la quiebra hay un proyecto de ley en la asamblea legislativa que si mal no recuerdo lo había presentado el diputado Tom Solís pidiendo que por lo menos pagaran el impuesto sobre los dividendos pero bueno eso no ha caminado en la asamblea legislativa parecen intocables en la asamblea no le parece bueno es que hay que preguntarse que quienes están representados en la asamblea legislativa pero ya es una discusión de representación popular y de quienes están ahí pero bueno ese es un sector que no ha sido no se le ha pedido una colaboración en esa dirección tributaria y hay otro sector que si se le ha pedido pero no la ha dado que es el que está asociado a la evasión y la alusión fiscal a propósito de sectores que no pagan ya vimos la lista de amnistías tributarias que existen en Costa Rica porque es que yo resalto este tema porque nosotros posiblemente digamos los colegas y yo vamos a coincidir en el diagnóstico Costa Rica enfrenta una situación difícil en términos económicos hay un mercado laboral evidentemente echado hacia atrás pasamos de un 4.6% de desempleo a un 12% en 10 años del 2007 a diciembre de 2018 y también estamos claros en que hay un déficit fiscal problemático que no fue resuelto en donde posiblemente existen las diferencias y son los grandes debates en este país es en cómo lo solucionamos y a qué sectores le pedimos que aporten más porque lo que sucede con este tipo de medidas con la reforma fiscal y lo que sucede con algunos otros proyectos de ley como el texto de educación dual que está en la asamblea legislativa es que es a costa de algunos sectores más que de otros por ejemplo el texto de educación dual en la asamblea legislativa que yo no estoy en contra a priori de la educación dual pero ese texto en concreto que no tiene nada que ver por ejemplo con modelos como el alemán que reconoce derechos laborales reconoce el derecho a sindicalización da un salario por el trabajo ese texto que está en la asamblea legislativa permite que menores de edad vayan a laborar en empresas sin contrato laboral sin seguridad social sin cobertura al código de trabajo y eso es un problema es un problema porque tendríamos que estar pensando en generar más y mejor trabajo no sólo más sino mejor trabajo claro uno podría decir bueno y cómo hacemos para que las empresas estén mejor y paguen también mejores salarios y entonces es la discusión y por eso insisto en el planteamiento de priorizar el mercado local esas empresas necesitan mejores condiciones de mercado y necesitan mejores condiciones en términos de estado para salir adelante ¿pero qué tipo de empresas? para que la gente lo tenga bueno estamos hablando de las empresas locales vamos a ver no es lo mismo hablar del Walmart que hablar de la pulpería y lo que ha sucedido acá es que durante los últimos 35 años no se ha gobernado para la pulpería y no se ha hecho política económica para esos sectores ¿es posible que la pulpería verdaderamente pueda ofrecer los precios que ofrece Walmart? que es que al final la gente ok ahí hay una discusión de mercado ¿verdad? y de condiciones vamos a ver ¿puedo dar un caso hipotético? don José Baterner un ejemplo un ejemplo hipotético ¿qué sucede cuando se permiten rebajos de precios los domingos? es un ejemplo hipotético no vaya a ser que me demanden un rebajo de precios los domingos por debajo de los precios de las ferias del agricultor ¿qué puede? porque algunas grandes empresas pueden sostener estas pérdidas pero los agricultores no ¿qué hacemos con ese sector agrícola que se ha quedado afuera que ya no está pudiendo sobrevivir? ¿qué hacemos con los paperos? ¿qué hacemos con los cebolleros? ¿qué hacemos con los frijoleros? quiero que don José haga la terna y voy a decirlo porque siempre la feria del agricultor es más barata y eso no lo tengo duda porque yo lo he podido comprobar por ejemplo en la feria en Grecia por ejemplo usted puede comprar con 10 mil colones una gran cantidad que no lo puede hacer en una de estas grandes empresas don José bueno a ver Sofía acaba de decir una gran cantidad de cosas algunas estoy de acuerdo otras no tanto pero hay algo con lo que Sofía comenzó en su primera intervención ahora vamos a pasar a las coincidencias entonces dígame que no estoy de acuerdo con Sofía ah no es que bueno con el tema de la educación dual creo que ese es un tema que hay que avanzar y hay que resolverlo y que es clave pero el tema del dualismo productivo es que es muy importante porque si no la conversación 30 segundos yo estoy de acuerdo en que o sea ¿qué hemos hecho bien? comercio exterior prácticamente el único motor que está jalando la economía costarricense ahora son las inversiones y el dinamismo de comercio exterior ¿qué tiene comercio exterior en común y por qué es que hemos hecho bien las cosas ahí? hay una institucionalidad de apoyo fuerte veamos el sector interno que es lo que estabas hablando o sea las pymes las regiones tenemos una institucionalidad débil y eso es un sector que con mucha empresa muy pequeña que no está generando para generar más y mejores empleos tenemos que crecer más no hemos hablado suficiente del tema de crecimiento o sea ¿cómo vamos a crecer? no a tres que era lo que veníamos eso no es suficiente para reducir el desempleo para reducir la informalidad debemos crecer o cuatro o cinco yo quisiera que hablemos un poquito más de eso ¿qué tenemos que hacer para crecer o cuatro o cinco? vamos a regresar con el crecimiento y también obviamente vamos a hablar en este tercer bloque sobre las coincidencias si usted tiene un cafecito en su casa échale un poquito más a la tacita y quédese con nosotros aquí en esta semana en el 15 vamos con la maravillosa con la carguísima nanny muchas gracias muchas gracias Marlon siempre recibo el pase riéndome muchas gracias bueno tenemos muchos comentarios y es que se nota que este tema se presta para hablar no uno sino cinco mil programas porque de verdad las redes están que arden Roger Murillo nos comenta ¿por qué cuando se habla de reactivación económica solo se habla de un conjunto de políticas que favorecen a los grandes empresarios? por otra parte Jeffrey Castro Bermúdez nos comenta es muy preocupante que estos economistas tienen un enfoque ultra empresarial parece que sus visiones son de tinte más ideológico que económico veremos que tienen que decir a esto nuestros panelistas del día de hoy Roger también nos comenta ¿para cuándo el proyecto anti evasión y también ah bueno Rigoberto Matei Vargas vengan a la fortuna de San Carlos y analicen el costo de vida aquí y los precios de la feria del agricultor entonces varios comentarios espero que sigan llegando para poder seguir leyéndolos y vamos con nuestros panelistas del día de hoy bueno para que ustedes vean los precios en la feria del agricultor están bien buenos y también los productos muy sabrosos les pido que apoyemos ese tipo de proyectos que se encuentran en el marco de lo que casualmente decía don Jairo en el primer bloque en nuestras redes sociales hagamos más solidaridad puntos de coincidencia creo que hay muchos y en eso hacia dónde iría casualmente el trabajo del Banco Central don Eduardo bueno de hecho el Banco Central le preocupa digamos la desaceleración en el crecimiento económico que hemos estado mostrando en los últimos trimestres y precisamente bueno el Banco Central se ha movido a tomar una serie de acciones de política logró reducir en en estos últimos semanas dos veces la tasa de política monetaria eso significa que el el dinero se está haciendo más barato digamos en el mercado financiero nacional y dichosamente eso está siendo acompañado también por una reducción en las tasas de interés por parte del Ministerio de Hacienda expliquémosle a la gente qué significa hacer el dinero más barato hacer el dinero más barato conlleva a que la gente cuando se vaya a endeudar o a solicitar un crédito en una entidad financiera pues experimente una reducción en la tasa de interés ya no es la tasa de interés del 12% sino eventualmente un 11% un 10% ¿y es sostenible en el tiempo esa tasa? en la medida en que nosotros podamos ordenar y mantener una situación de las finanzas públicas digamos ya más sana es sostenible el poder tener tasas de interés más bajas porque no tenemos a un gran actor en el mercado financiero nacional como es el gobierno yendo a competir por los recursos financieros con el sector privado pero sabe a lo que voy don Eduardo es que muchas veces eso permite nada más que nos enganchen y nos digan nos va a costar menos a largo plazo y luego terminamos engañados ¿eso es posible o no es posible? reitero si si tenemos digamos una situación de estabilidad macroeconómica y si podemos ordenar las finanzas públicas efectivamente el Banco Central ha hecho cálculos de forma que ya el déficit va a comenzar a experimentar reducciones inclusive que a partir por ahí del año 2023 nuestros cálculos digamos con la reforma fiscal y con la regla fiscal podríamos podríamos ya comenzar a reducir la razón deuda del gobierno entre el producto interno bruto y eso nos puede poner en una situación de sostenibilidad de las finanzas públicas y eso tiene efectos muy positivos sobre indicadores como las tasas de interés sobre el tipo de cambio los grandes macro precios y poder dar digamos un mayor entorno de certidumbre digamos hacia tanto el sector privado como hacia las familias o hacia los consumidores me quedo con esto último planteado por don Eduardo que creo que es muy importante y está en la mesa y es la poca confianza que tiene la gente también para solicitar en este caso préstamos voy a ir primero con Sofía luego voy a pasar con don José como decía mi abuelito usted puede seguir repartiendo faja y haciendo de algún modo una escalonada de las cosas que de repente están sobre la mesa y no hemos podido señalar grados de coincidencia Sofía bueno yo creo que coincidimos en que hay que ordenar las finanzas públicas creo que coincidimos en que no está resuelto el problema fiscal en donde posiblemente hayan diferencias en cómo lo vamos a arreglar pero coincidimos en el diagnóstico no está resuelto también coincido en la necesidad de priorizar el crecimiento yo particularmente lo focalizo hacia el mercado interno porque es efectivamente quien ha quedado olvidado o fuera de la política económica y también coincido en la necesidad de invertir en infraestructura pública lo que pasa es que la inversión en infraestructura pública y también el apoyo del Estado a sectores productivos que se han quedado descolados en el mercado interno presentan una paradoja y es que requieren fondos entonces requieren que se ordenen las finanzas públicas entonces para poder avanzar en esta dirección se necesitan una serie de acciones integrales insisto coordinadas entre la asamblea legislativa el poder ejecutivo actores como los bancos públicos y privados y el sector productivo nacional voy a saltar a don José pero antes les voy a dejar la pregunta de cierre para que la tengamos muy clara y casi con el tiempo que nos ajusta en 30 segundos podamos decir cuál va a ser el peor escenario y el mejor escenario pero obviamente vamos a pasar con don José en esta escolonada de coincidencias bueno yo creo que Sofía las tres temas que dijo coincidimos efectivamente que es necesario resolver el tema fiscal que no está resuelto con esta reforma no es tan integral como se decía en un inicio bueno el tema acumulado muy grande digamos los desajustes y son temas realmente muy difíciles porque la sociedad costarricense es una sociedad y uno lo ve en otras sociedades Uruguay tuvo su momento también muy difícil o sea cuando uno tiene 30 años o 40 años de confort relativo de que ha venido creciendo de que ha habido movilidad social de que las clases medias se han expandido toda la gente está muy confortable y la verdad es que había y habíamos mejorado pero no nos dimos cuenta o por lo menos si nos dimos cuenta no actuamos a tiempo de que algunas de estas niveles de gasto y niveles de vida no teníamos los recursos para financiarlos y ahora eso es lo que estamos enfrentando con creces entonces estamos de acuerdo en eso estamos de acuerdo y creo que muy bien que Sofía lo puso sobre la mesa con el tema del dualismo productivo yo diría nada más que no es un tema solo de activar el mercado de activar el mercado por el lado de la demanda sino hay un problema de oferta o sea en los sistemas institucionales de apoyo para las pymes para el ecosistema empresarial los servicios empresariales el acompañamiento de las empresas o sea hay un tema por el lado de la oferta importantísimo también pero bueno estamos coincidiendo también en materia de política monetaria que era lo que estábamos hablando antes yo bueno yo creo que el tiempo no nos va a dar pero me hubiera gustado preguntarle a Eduardo porque creo que el tema del encaje bueno muy bien pero eso va a liberar cierta cantidad de recursos eso no significa que esa liberación de recursos va a trasladarse en crédito ¿por qué? porque la demanda de crédito está contraída porque el mercado está contraído el índice de confianza del consumidor estamos en un círculo vicioso que aquí el reto es cómo se rompe ese círculo vicioso de alta incertidumbre el consumidor hagamos otro programa en julio hagamos otro programa en julio para terminar un poco una serie de ideas que creo que se quedan en el aire y que la gente lo necesita ¿cuál es el mejor y el peor escenario? 30 segundos lo voy a regalar a cada uno bueno a ver yo soy optimista en cuanto a algunas cosas y tal vez el optimismo es que yo creo que ya lo que era una amenaza muy real que teníamos un caballo galopando a toda velocidad hacia un abismo y una crisis fiscal eso ya se pospuso y ahora tenemos tiempo para volver a implementar estas cosas y a tener este tipo de conversaciones para la siguiente etapa de las reformas pero ya el caballo ya no va galopando bueno ya no hacia un despeñadero yo creo que ya estamos al filo por ahí pero ya estamos alejaditos del despeñadero y tenemos tiempo para estar confortables y conversar pero no demasiado confortables esperamos por lo menos para que no tenemos la crisis inminente yo no creo que en los siguientes el año entrante y en dos años lo vamos a tener no no el peor escenario bueno el peor escenario es que que creamos que ya resolvimos las cosas que vuelva a un ambiente de huelga en vez de conversación constructiva porque hay que tener conversación constructiva y hay que saber que estamos o sea hay que construir pero yo soy muy pesimista porque yo creo que incluso si arreglamos las cosas y crecemos a 3% eso no es suficiente no deberíamos estar contentos ya va a cobrar los 10 segundos deberíamos 4 o 5 bueno gracias don José buena nota bueno vamos a ver el peor escenario es que nos presenten otra reforma fiscal u otro ajuste estructural en los siguientes meses o en los siguientes dos años igual o peor de regresiva el Fondo Monetario Internacional en enero le recomendó a Costa Rica aumentar el IVA al 15 y un día de estos ayer la señora ministra de Hacienda doña Rocío Aguilar en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa hicieron una broma sobre el plazo del IVA y decía bueno yo se los acepto cambiar el plazo pero súbanlo al 14 sin hablar que Edna se le está incendiando y se fue si bueno es todo un debate aquí sobre lo que sucede en el Poder Ejecutivo pero bueno el peor escenario se hace que no se logren acuerdos y que no se priorice el mercado laboral ahora el mejor escenario es que se sienten las partes y puedan conversar pero conversar en serio porque yo estuve en el proceso previo de negociación a la discusión de la reforma fiscal entre el movimiento sindical y el Poder Ejecutivo y cuando hay actitud de hermetismo no sirve de nada conversar entonces tiene que haber una actitud seria de conversar de conseguir acuerdos y de escuchar de ambas partes y yo debo decirlo del Poder Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa con quien ni siquiera se pudo sentar en una mesa Hashtag Sofía regañando Eduardo Bueno yo diría que el mejor escenario es que podamos hacer la tarea con la reforma fiscal que completemos y ordenemos las finanzas públicas que demos ese golpe de timón a lo que es la infraestructura pública y salgamos de esa situación de inacción que tenemos porque el crecimiento económico se afecta de forma importante si nosotros incrementamos de forma importante la infraestructura pública y un tercer elemento es que la economía internacional vuelva a tener un crecimiento como el que ha tenido porque esta economía es una economía pequeña muy abierta y el mercado internacional es muy importante además del mercado interno como citaba Sofía y para mí el escenario digamos complicado es que la reforma fiscal no pueda digamos alcanzar una situación de finanzas públicas sana y siga digamos el mercado interno relativamente retraído y las condiciones a nivel internacional se compliquen más de los que están hoy en día gracias gracias demasiado esto Anis el programa de hoy gracias por estar con nosotros en esta semana del 15 que la pasen bien buen fin de Nani muchas gracias nos quedamos sin tiempo gracias a los panelistas y a ustedes en casa por acompañarnos hoy como todos los viernes feliz fin de semana y nos vemos la próxima semana hasta luego